...que se realizó la presentación del anuario, el quinto anuario de aquí de la ciudad de Crespo, donde se presenta un resumen de los principales aspectos que hacen a la economía, diríamos así, de nuestra ciudad. Es un anuario estadístico y esta mañana vamos a charlar un ratito con Paula Cian, ella es la encargada de la oficina de estadística, oficina municipal de estadística de aquí de Crespo. Lo comparte también al trabajo con otro profesional. Bueno, y vamos a charlar con Paula, un poco para que nos haga una suerte de resumen o, digamos, destacar los principales aspectos que es lo que ustedes han notado, digamos, como aspecto a resaltar en relación a lo que fue la estadística anterior a la de este, haciendo un poco como un comparativo entre el año anterior y este. ¿Se tomó del 2022 o 2021? Pregunto primero para que quede bien. Del año 2021, sí, hacemos año vencido, digamos. Eso también se explica, primero, para tener la completitud de todas las variables que nosotros analizamos. Necesitamos siempre ir a un año vencido, digamos, porque también necesitamos la fuente de información se obtiene de distintas instituciones. Entonces, tenemos que esperar que, digamos, todos completen sus datos y nosotros recién ahí poder procesarlos. Ahora, el año que viene serían años del 2022. Con respecto a los principales resultados, más allá de los datos duros que uno puede expresar, yo creo que la particularidad del año 2021 es la necesidad de contextualizar por ahí esos datos. Hemos visto muchas variaciones, por ejemplo, la facturación en algunos sectores de la ciudad, pero eso también que ha aumentado. Si uno lo lee solamente el año 2021, ve que se duplican en algunos casos. Pero hay que tener en cuenta que el 2020 fue muy particular, digamos. Esos mismos sectores, por ejemplo, cayeron en la mitad de su facturación, por ejemplo. Claro, se vieron afectados. Entonces, también va a ser bueno poder analizar el año 2022, el año que viene, ver si se mantiene la tendencia en realidad que se manejaba antes del año 2020. O bien que, bueno, hay variaciones, pero bueno, el año 2021, por ejemplo, en construcción también, vemos que aumentó, uno puede ver el 49% en construcción, pero el año 2020 había caído un 52%. Entonces, la pandemia hizo que, bueno, que muchos indicadores tengan, hoy lo vemos, muchas variaciones interanuales significativas. Pero también lo bueno del anuario es que nosotros lo venimos realizando y analizando desde hace más de 6 años. Entonces, bueno, a lo largo del tiempo se puede realizar una mejor comparación y un mejor análisis de los mismos. Claro, claro. Es decir que, si yo te preguntase cómo van, si en algunos aspectos mejoraron o empeoraron algunos valores, esto se va a ver incidido con, o va a tener, digamos, cierta influencia lo que pasó durante la pandemia. Por ejemplo, digo, viste que, por ejemplo, caso de accidentes de tránsito, cayó la estadística, digamos, eran muchos menos, pero ¿qué? Porque había menos circulación de la gente, ¿no? Sí, 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 el año 2021 se mantuvo 184, pero en el año 2020 había caído significativamente ya ese resultado. Lo mismo con casos de COVID, por ejemplo, que antes no se lo tenía como causa de defunción, y ahora aumentó un 100% considerándolo como una causa. Entonces, es como un año particular que hace que la estadística necesariamente se la tenga que leer, como decía, en un contexto, por ahí para poder comprenderlo mejor, digamos. Nosotros presentamos bien los datos duros. Sí podemos observar que en áreas de servicios públicos, de lo que es salud animal, eso sí se ha mantenido la mejoría, el incremento en castraciones, en vacunaciones, eso se mantiene. Eso la gente ha tomado más conciencia. En ese caso, nosotros medimos las vacunaciones aplicadas, digamos, desde el área de salud animal y las castraciones, por ejemplo, que se realizan, y eso siempre se mantiene. Por ahí, la conciencia, o lo que podemos ver también en esto de si la gente toma más conciencia o no, por ejemplo, es que aumentó la cantidad de denuncias de violencia contra la mujer. Bueno, uno también tiene que analizar si eso es que antes no sucedía y aumentaron, o es que hay una mayor concientización y difusión de que... Y se animan más a denunciar. Claro, hoy lo que hablábamos es que si uno ve también los datos duros, esto en los últimos cinco años aumentaron también, duplicaron casi la cantidad de denuncias. Pero bueno, hoy uno tiene una mayor información de qué tipos de denuncias afectan, o violencias afectan a la mujer, y bueno, capaz que tiene más medios para poder realizar esas denuncias. Ustedes, digamos, en cuanto a los indicadores, ¿están tomando, teniendo en cuenta la denuncia de la mujer hacia el hombre, o hay casos a la inversa? Nosotros, en este caso particular, que analizamos, que hacemos un informe anual, también desde la Oficina de Estadística, tomamos los que son denuncias hacia la mujer. Pero la Oficina del Área de la Mujer releva todos los tipos de denuncias que a la Oficina o a las otras instituciones les llegan. Nosotros, en esta oportunidad, manejamos ese análisis, digamos. Bueno, y decíamos tema, por ejemplo, accidentes viales, eso tuvo un descenso importante, pero bueno, por la falta de circulación, ¿no? Y con respecto al tema de recaudación, ¿cómo se vio afectado esto con el tema de la pandemia? En recaudación, bueno, también los pesos, digamos, corrientes han variado, han aumentado. Lo que sí podemos ver en recaudación son los sectores que mayor recaudaron de un año a otro. Podemos ver que fueron el área de esparcimiento, de espectáculos, pero también son, si uno lo analiza, es el mismo sector que anteriormente estuvo cerrado. Entonces, obviamente, uno al empezar a abrir y a empezar a tener mayor circulación, eso hace que también los indicadores sean bastante considerados. Lo mismo que los profesionales. También eran, podemos ver que en el año 2021 cayó su facturación. Lo que pasa es que en el año 2020 también tenemos que tener en cuenta que fue uno de los pocos rubros que podía funcionar. Entonces, a diferencia de otros sectores, eran los que más facturaban. Entonces, por eso decía también contextualizar, digamos, cada sector y cada año, digamos, cómo se venía dando en otras ocasiones. Claro, claro. Bueno, aquí estoy viendo algunos apartados. Bueno, se agregó también el apartado COVID, ¿no? Que eso como un dato, digamos, novedoso. Sí, la particularidad del año 2021 es que pudimos hacer una situación, un seguimiento de la situación epidemiológica continua. Lo habíamos empezado a hacer en el año 2020, pero bueno, a mitad de año. Y esto, bueno, nos permitió tener por ahí datos más locales, que obviamente se constatan y tenemos la comunicación con áreas más que nada de salud de la provincia. Pero bueno, eso es por momentos, en los momentos de pandemia, bueno, nos permitía tener un panorama más certero de lo que ha pasado en la ciudad. En total, en el año 2021, se detectaron 1.462 casos positivos. También desde nuestra área agradecemos el trabajo que realizaron las distintas instituciones médicas que nos permitieron poder hacer este seguimiento, porque ellos nos iban pasando la información, la cantidad de testeos, la cantidad de personas que se testeaban y sus distintas características, digamos, de acuerdo a su edad y su sexo. Y bueno, también pudimos constatar que también en la ciudad de Crespo, los picos de pandemias eran como sucedía en el resto del país, en los meses más de invierno, si se quiere. La mayor cantidad de casos fueron entre mayo y agosto. Donde más se acentuó, digamos. Claro, donde mayor casos positivos hubo. Es decir, que siguió un patrón, digamos, diríamos en general. Sí, en términos generales, si lo podemos comparar, es más o menos lo que uno esperaba, digamos, de cómo sucedía en otras ciudades o en otros lugares del país. Bueno, y con respecto, por ejemplo, a reclamos por prestación de servicios, ¿eso cómo estuvo? Eso, bueno, se incrementó en el año 2021 también. Hay que tener en cuenta que en el año 2020 había menos circulación, o en menos también tuvo por momentos restringida la atención al público. Pero bueno, también lo que se ve en la cantidad de frecuencia de reclamos es que mejoró también la página web de la municipalidad. Y eso hace que, bueno, que uno tenga mayor acceso o mayor facilidad de hacer el reclamo. Esto, bueno, creció, digamos, en la cantidad de reclamos, sí. Bueno, eso es importante por ahí de facilitarle a la gente los modos de llegada, ¿no? Para los reclamos. Porque generalmente había un tiempo en que, bueno, la gente llamaba por teléfono, por ejemplo. Bueno, si no lo atendían enseguida, cortaba o por ahí quedaba el reclamo de camino. Ahora ya el trámite es directamente online. Sí, es online y se puede seguir haciendo, digamos, vía telefónica. La municipalidad funciona con el portal autogestión. Y eso, bueno, facilita también, digamos, por ahí atender al reclamo y que uno no tenga que estar esperando. Pero sí, nosotros hacemos de la Oficina Municipal de Estadística todos los años un informe anual de los reclamos que la gente puede acceder desde la página. Y bueno, en el anuario también lo exponemos. Generalmente la mayor frecuencia o cantidad de reclamos tiene que ver con luminarias, pérdida de agua, entre las principales, digamos, problemáticas de la ciudad. Bueno, y con respecto a la canasta básica alimentaria, ¿qué datos surgieron ahí? En la canasta básica nosotros hacemos un seguimiento continuo durante todo el año. Lo que podemos ver en el año 2021, bueno, el índice de precios nosotros manejamos en promedio. Pero por ahí ese dato creo que va a ser más llamativo el año 2022 donde estuvo más marcado por la inflación. Si uno puede ver nosotros que hacemos ese seguimiento, podemos ver que este año estuvo marcado por altas, digamos, variaciones de mes a mes en la canasta básica. ¿Tenés el dato de la de Crespo, por ejemplo, cuánto es el último número? El último número que nosotros publicamos, si no me equivoco, es 7,9, sí, 7,7, está publicado en la página, porque se nos junta ahora con el que tenemos que publicar, pero el de mes de octubre, si no me equivoco, es ese número. Ajá, bien, bien. Bueno, en líneas generales, entonces, si hay que destacar algo en esto, decir, en principio, que el anexo de la situación epidemiológica es como un dato novedoso para la estadística, ¿no? ¿Esto se va a mantener en el tiempo? Porque ustedes también, por lo que veo acá, hay un apartado también que habla de la incidencia del COVID en los establecimientos educativos. Sí, en esa oportunidad, o en este caso, en el año 2022 tenemos que analizarlo, pero como ya no se realizaron un seguimiento de los testeos, veo medio difícil que podamos hacer la misma línea, digamos, de análisis, pero podemos, digamos, tener en cuenta, digamos... Porque están apareciendo algunos casos, ¿no? Por eso digo, ¿cuál va a ser un poco el criterio que va a haber de acá en adelante? Para hacer el seguimiento, bueno, eso por ahí tiene que ver con más definiciones políticas. También creo que sucede, como en otras ocasiones, que hay casos, no se sabe si es esporádicos o no, pero bueno, cuando nosotros empezamos a hacer el seguimiento, ya era una situación presentada, digamos, por eso fue a mediados del año 2020, donde, bueno, ya se había presentado con mayor envergadura la situación y eso hizo tomar la medida de hacer un seguimiento. Bien, bien. Bueno, esa era un poco la idea, ¿no?, de tener una suerte de resumen de lo que ustedes han recabado, ¿no?, en cuanto a información para elaborar este quinto anuario estadístico. Bueno, agradecerte la atención, la visita, y bueno, los mejores deseos para el próximo año. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bien, así charlamos con Paula Cian, encargada de...